Una vez más, Edwin Carcacha, a través de un comunicado, informó no estar interesado en continuar como representación internacional de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Es imposible aliarte con organizaciones que vengan dando constancia a procesos antidemocráticos. No más de democracia. No es ser divisionista, es ser realista y el cambio se hace desde el servicio, desde las propuestas que acompañan la realidad. O sea, estarán muchos celebrando mi decisión. Otros tal vez están, esperemos que estén tomando apuntes de todo este tipo de cosas, ¿verdad? Hay un partido que lo sabe muy bien y lo vamos a decir, el partido de las tres letras, el PLC, el que está acostumbrado a pactar con el gobierno, que democráticamente está eligiendo a su gente a nivel interno. Entonces, ¿cómo yo me voy a hablar con alguien que está teniendo unas prácticas que van todo lo contrario a lo que yo vengo predicando? El ahora ex miembro de la Alianza Cívica reiteró que Nicaragua quiere unidad, pero una unidad donde se respete la opinión de la mayoría. Eso es parte del documento que escribió, en la que también pide disculpas a aquellos que confiaron. No, insisto, yo continuaré en mi lucha, continuaré luchando por la libertad de los pesos políticos, continuaré viendo de qué forma desde el exilio podamos seguir realizando esa transformación de nuestro país, ¿verdad? Hay que denunciar en todo momento cualquier anomalía, cualquier cosa que no cuadre con nosotros. Pues en este sentido, me da tanto pesar de que tenemos meses trabajando en la coalición nacional y que no se ha avanzado, no se ha avanzado, la verdad. Y me da mucha tristeza, ¿verdad? Que el político tradicional va al medio e incluso me han señalado hasta la juventud sandinista, por decir la verdad. Yo creo que hay que ser crítico y autocrítico. Yo lo sostengo, ofrezco disculpas por volver a aceptar un supuesto espacio o cargo donde realmente iba a poder hacer un cambio. Pero vi que no es así, no es así, ya vi que no es así, porque es que todos se ponen de acuerdo para conspirar en tu contra y eso es difícil y eso es complejo. Noticias 12, Darlene Tellez.